Si querés, terminó. ¿Te querés ir? ¿Por qué? ¿No te gusta? No, no. ¿Por qué? Claro, se te juntó el cumpleaños con los 20 kilos, ¿no? Claro, es como una... Aparte, lo que más me quedó, aparte de adelgazar, acá aprendí a desayunar. Algo que es básico para un niño, desayunar. Yo no desayunaba, almorzaba, cenaba y así las 24 horas. ¿Te acordás cuando te fuimos a buscar allá que estabas comiendo bondiola? Sí. En un puestito en la Costanera Sur, ¿te acordás? Sí. Bueno, yo eso lo comía hasta desayuno. Ah. Yo salía de bailar y no me iba a desayunar, me iba a comer. Y ahora no. Pero bueno, gracias a ellos... Mirá lo que quieras y mirá lo que sos ahora. Ah, es impresionante tu cambio. Sí, es impresionante. Mucho. Y lo peor es que cuando yo entré acá, jamás me vi gordo, jamás. Jamás. Siempre tuve buena autoestima, nunca reconocí que estaba enfermo. Estando acá, aparte, aprendí eso. Que es una enfermedad, que realmente es algo malo. Hasta cuando nos despedimos de la comida, ahí me doy cuenta qué mal que estaba antes de entrar. Está bueno que el tomo es conciencia. A ver, Lucía tiene remeras. Contanos qué son estas remeras. Ah. Sí. Las remeras que antes usaba. Y en realidad tenía más, pero algunas se las regalé a Luis. A Luis le regaló una musculosa. A Marcos le había regalado... Son las que vos... Sí, que ya no uso más. Bueno, pará, tenemos un informe del tema. Con la diferencia de tu cuerpo. Después, ¿vos qué vas a hacer con estas remeras? Yo ya las había traído un para Luis, las había traído un para Max. Esto te queda muy grande ahora. Sí, y donarla. Dale. Ponete mientras, mientras vemos el informe, ponete la remera a ver cómo te queda. Dale. Esta. Me llamo Gonzalo Damián Brancesi. Tengo 26 años. Mi peso actual es de 145, 150. Hay ropa que me va a entrar, ropa que antes no me entraba. Y ropa que ya me va gigante. Ya doné un par de ropa a los chicos de ahí y voy a ver si puedo donar más. Esta ya me va gigante. Ya me va re gigante. Esta sí, esta la podría donar tranquilamente. Esta la usaba también cuando estaba en 140, no sé. Esta le pudo ir a Luisito. Que Luisito es más común para vestir si usa cualquier cosa. Esta camisa todavía no me entra. Es justo la garra. Todavía no me entra. Cuando esté más flaco, creo que ahí me la voy a poder usar. Esta camisa antes no me entraba. Me pone contento a ver que ahora me puedo poner cosas que antes no. Disfruto mucho el momento de que ahora me empieza a entrar ropa que antes no. O ropa que por ahí estaba a la moda y yo no la podía usar. Sí, no tenía ese miedo. Ah, nunca la voy a poder usar. O sea, yo sabía que en algún momento yo lo iba a cumplir con todo lo que me propongo. Y lo que me propongo. Bueno, mirá la remera que tenía puesta en la primera aparición. Mirá, mirá, mirá. Todo lo que me sobra. Vente así que te costó o se te note, ¿ves? Mirá. Mirá acá. Queda gigante. Mirá la diferencia. ¿Y pantalones? ¿Te pasa lo mismo? No, encima lo peor es que me pasó, los regalé a todos ya. Pantalones los regalé. ¿Cuánto tenías detalle y cuánto tenés ahora? Ahora tengo 46, 48, así es elastizado y usaba 58. Bajé un montón. Un montón de detalles. Es más, me fui a comprar ropa al primer mes, allá al primer mes y medio y ya esa ropa ya me queda grande. Ahí voy notando la diferencia. Está bien que regale ropa, pero quedate solo con una prenda. Con una prenda de arriba y un pantalón o algo. Siempre quedate con eso que va a ser para que te quede para el recuerdo. Será algo que tengo que trabajar porque yo ni la quiero ver, la empezar a regalar. No, tenela, tenela. No, tenela, sí, en un conjunto, así te acordás. Aplauso para Gonzalo que ha bajado más de 20. Vamos, 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 vamos. Felicitaciones, felicitaciones. Dale, dale, dale. Quiero agradecerle a las dos profesoras, a Verónica que está acá y a la otra profesora. Y agradecerle a Mariela y a Natalia Natalini, la nutricionista, que fuera de eso, una grosa. Gracias. Bueno, ya vamos a pesar, resto de los participantes.